El año XV del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide y Lisanias tetrarca de Avilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos y los ásperos serán suavizados. Y todos verán la salvación de Dios. VENAYA Gracias por ver el video.